¿Cómo están hijos de dios? Yo soy el Wisman y te voy a enseñar cómo enseñar a tu perro comer con cuchara. Entonces, primeramente tenemos que ver el nombre que tienen nuestros animales. Yo voy a dejar el nombre de Fenix a sí mismo, como viene por defecto, y de Diagon también. Lo voy a dejar así como viene el que viene de defecto. Entonces, ahora vamos a hablar de Aguilar y vamos a salir del juego. Entonces ahora vamos a salir del peor, la memoria interna, audio y la lata y la carpeta del juego. Ahora, vamos a topar de Affili, a Karadate, o algo así. Y vamos a buscar el nombre del perfil que ustedes tienen. Y el perfil ustedes tienen esos nombres, como así, por defecto, como Víctor. Entonces ustedes les topa el primero, no hay segundo. Si el nombre, si el perfil ustedes tienen el nombre de ustedes, Juan, Jairo, Pedro, o sea yo. Entonces ustedes dan el nombre que tiene su nombre. Entonces como este de aquí es mi perfil. Entonces yo les topa. Entonces, ahora vamos a buscar el nombre de nuestros animales. Lo primero. Lo primero ahora vamos a subir el nivel a FN. Entonces tenemos que darle aquí de experiencia. Y vamos a ponerle 100.000. A ver, 100.000. Y aquí abajo dice como vida. Vamos a ponerle 1.000 y pico, 1.500. Para que no sea tan fuerte, tampoco. Vamos a ponerle 1.500. Vamos a ponerle 1.500. Vamos a ponerle 1.500 aquí. Y 1.500 aquí. Este es el perfil FN. Este es el perfil FN. Vamos a ponerle 1.500. Vamos a buscar ahora el perfil de Diego. Tu ve, este aquí es el perfil de Diego. Entonces vamos a subirle de experiencia 100.000. Y la vida también vamos a ir activa que el otro. Vamos a ponerle 1.500. Vamos a ponerle 1.500. o si no se trae que la madre sube la experiencia tu sabes para que la vida no va a subir a golpe pero va a estar como por efecto que sube el ataque como es esto el ataque no le ponga la mano tu sabes para que el diagón suba como no es mal como si hubiera sido entiendanlo y no pero es este ataque y el nivel es este el nivel solo es asi porque va a subir automáticamente entonces es el mismo proceso con todos los animales o macotas seria espero que ustedes me entiendan en esa parte entonces le damos a white light y dejamos free de peores ahora vamos a abrir el juego vamos a jugar a mi mundo a mi perfil entonces ahora vamos a poner nuestro fénix y miren miren que belleza miren 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 que belleza pues el mismo proceso va con todos los diagones y todos los animales el mismo proceso en la descripción si se pregunta como hackea es de que hackea tiene diamante infinito que no es un hacke ni nada se lo voy a dejar en la descripción el indie y video vamos a ver vamos a ver vamos a ver que lindo hermoso bellisimo tiene que darle que comer si porque esta leve pero esta bellisimo esta ay dios que bello entonces si te ha gustado el video déjame un comentario y después subir a todas bueno si te ha gustado el video déjame un comentario un me gusta bien poderoso y suscríbete que te lo agradecería del corazón chao